Y un menor de 14 años fue reportado como desaparecido en el Boquerón, en el sector conocido como Las Antenas. El joven residía en Mexicanos y había llegado de visita a un negocio de la familia. Sí, ahorita va otro equipo que va rodeando el Boquerón. Cuerpos de socorro, elementos de la policía y del ejército conformaron grupos de búsqueda para dar con el paradero del menor. Ha comenzado la búsqueda y hemos llamado a los equipos de socorro, cuerpos de socorro que son parte de nuestro sistema. La planificación está en hacer los equipos de búsqueda y poder sondear aquel perímetro que no se ha logrado sondear. Según información, el joven había llegado al negocio familiar y ayudaba en las tareas de remodelación. Informó a quienes estaban con él que saldría a comprar. Después de eso, no supieron más. Nos dan parte que esto comienza desde las 12 del mediodía, que se fijan que el niño no está. ¿Y acá tienen una casa? ¿Estaban construyendo ahí? No, es un negocio. Es que yo salí a comprar unos materiales porque se están construyendo. Y le dije aquí, quédate. Y él estaba ayudando. Algunos testigos señalan que vieron al menor caminando hacia la zona del cráter junto a un lugareño que tiene sembradillos en el sector. Hay versiones que hay gente que lo vio, hay gente que pasó por aquí, pero todas estas versiones todavía no nos llevan a nada concreto. Los habitantes aseguran que el lugar es asediado por pandilleros y no dudan que ellos estén tras la desaparición. Las autoridades se mostraron preocupadas debido a los fuertes vientos y a las temperaturas extremadamente bajas. Que acá en el Picacho son más fuertes todavía y desciende rápidamente, si es posible, súbitamente la temperatura. Eso hace que el niño con descripciones que anda en un short, entonces pueda padecer de hipotermia, verdad, si no lo encontramos antes. Las labores de búsqueda fueron suspendidas y se reanudarán en las primeras horas de este viernes. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.